... ¿Cómo están amigos de Alianza Lima? Noticias, bienvenidos a esta nueva edición, la número 102 de nuestro programa. Recordemos que hace unas semanas el padre de Claudio Pizarro dijo que su hijo tiene la ilusión permanente de jugar nuevamente en Alianza. Hacerlo en algún momento ya en la parte final de su trayectoria, de su carrera futbolística de tantos años en Europa. Recordemos Pizarro, goleador máximo de los extranjeros en la historia de la Bundesliga. Así que la administradora de nuestro club, la señora Susana Cuba, no descarta esa posibilidad. Al contrario, deja las puertas abiertas para que Pizarro pueda regresar en cualquier momento a vestir la cazaquilla de su querido club. Mantenerse ocho partidos invictos prende la ilusión a toda la familia aliancista de levantar el título del torneo del Inca. En especial para la administradora Susana Cuba, quien invadida de emoción dejó abierta una vez más la posibilidad de que Claudio Pizarro pueda jugar por Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Pediría no hablar de ello porque eso va a depender únicamente y exclusivamente de Claudio. Nosotros encantados de recibirlo, encantados de escuchar lo que él tenga que proponer, pero definitivamente va por un tema más de él que de Alianza. Asimismo, la mandamás de la institución Blanquiazul fue claro en señalar que es imposible que lleguen otros futbolistas nacionales al primer equipo. Equipo que esté invicto, equipo que sigue en ese camino, pues no se cambia, que da igual. O sea, hay que permanecer en la misma línea, hay que perseverar, hay que ser constantes. Alianza Lima estuvo hoy en el Club Árabe de Palestino realizando prácticas. Mañana será aquí en el Estadio de Matute a partir de las ocho de la mañana. Veamos lo más altante de lo ocurrido en el trabajo de hoy del equipo de Guillermo Sanguinetti, que tiene un partido clave este fin de semana, este domingo contra el Juan Aurich. Recordemos que ambos equipos están peleando la punta del grupo A del torneo Inca. Si Alianza gana, alcanza a Aurich. Y Alianza, recordemos también, es el único invicto de la competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El único jugador descartado para el partido dominical es Luis Trujillo, que salió lesionado en el último choque contra León de Huanco. El que nos habla es Víctor Cedrón, él dice que no tiene problemas en actuar en campo sintético. Recordemos que el año pasado estuvo un César Vallejo, que también tiene cancha artificial allá en Trujillo. Vamos a escuchar entonces a Víctor Cedrón, que también tiene la ilusión de arrancar este partido tal como lo hizo frente a León de Huanco. Por su experiencia de haber jugado en Césped Sintético, la presencia de Víctor Cedrón en el equipo titular se da por descontado. El balón corre diferente, yo he jugado cinco años casi, y no es igual jugar en campo sintético que en campo natural. Y obviamente para los que llegan de no entrenar todos los días allá como de repente el otro equipo, le cuesta mucho. Y más aún si es que Lauris le conoce como el ciclón que corre mucho aviente en esa ciudad. El popular Vicán nos recuerda que ha tenido muchas victorias cuando ha ido a jugar al Elías Aguirre de Chiclayo. Sí, me fue bien. Bueno, los partidos que jugó con Vallejo sí me ha ido bien a mí. Personalmente sí ha andado bien, el equipo también, pero bueno, sí ha pasado. Asimismo, el joven volante también fue claro en reiterar que el duelo ante el Juan Aurich será el partido del descarte y así aspirar al primer lugar del grupo A. Sí, se podría llamar una final, porque obviamente los dos estábamos peleando arriba, si nosotros queremos ganar para estar casi igual que ellos o pasarlos, tenemos que ganar ese partido que es importante para nosotros. Además, no deja de soñar cómo anotar su primer gol con la divisa de Antiazul. Quizás ese sueño de anotar un gol, ¿no? Sí, también por el equipo y también por lo personal, pero ahorita primero tenemos que pensar en equipo. Seguimos con Alianza Lima Noticias, quien le resta importancia al tema de la cancha sintética es Roberto Guizasola. Es más, él sabe muy bien que Alianza en los últimos años ha conseguido cinco victorias en la ciudad de Chiclayo, incluso cuando él jugaba en el elenco norteño. Vamos a escuchar a Roberto Guizasola, uno de los hombres claves en la defensa de Guillermo Zanguiret. Para el defensor Roberto Guizasola, el tema del césped sintético es lo de menos y solo se mentaliza en traerse los tres puntos a la victoria. Yo creo que ya, a veces si dejamos de lado tanto el campo sintético y nos dedicamos a nuestro trabajo nosotros y estar concentrado, yo creo que sería, no podemos tener los tres puntos, ojalá que sea así y sería mejor si la ganamos. En las estadísticas, los íntimos tienen un saldo favorable sobre el ciclo del norte. Y para el duelo del domingo, Cucurucho no quiere que sea la excepción. Sí, 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 ahora no puede ser la excepción. Alianza en muchos pasajes del campeonato ha ido y ha traído tres puntos. Y ahora también porque no lo puede volver a hacer. Asimismo, el experimentado de defensa fue claro en señalar que el grupo está comprometido en llegar a lo más alto en la Copa del Inca. Sí, ya todos los muchachos estamos comprometidos con lo traer a los tres puntos. Y ya durante la semana el profe nos hará las pausas necesarias como para saber cómo enfrentar. Y Alianza Lima Radio transmitirá este domingo el partido frente al Juan Aurich desde las 4 de la tarde. Comenzará el partido, estaremos media hora antes con lo que va a ser un duelo muy importante por este torneo Inca. Juan Aurich contra Alianza Lima, primero versus segundo, Alianza el único invicto del campeonato. Quien podría debutar en Alianza esta temporada es Diego Minaya. Y justamente contra su exequipo, el Juan Aurich. Él conoce bien a este plantel que dirige Roberto Mosquera, estuvo el año pasado, conoce bien el tema de la cancha artificial. Las características especiales que tiene Chiclayo por el sol, el viento. Así que vamos a escuchar a Diego Minaya quien espera su debut, si es que se confirma, este domingo contra Juan Aurich de Chiclayo. Por su paso que tuvo por el Juan Aurich, más de uno puede interpretar que el comando técnico le ha pedido referencias a Diego Minaya sobre el ciclón del norte. Pero la realidad es otra. Todavía no, creo que eso se vendrá después, porque ahorita está más que todo parando el equipo y eso. Y ya vendrán después las pelotas paradas y esas cosas, ya más que todo me podría preguntar. Lo que sí fue tajante en manifestar es que Roberto Velar es el delantero más peligroso del equipo chiclayano. Roberto te puede pivotear, así como te puede bajar una pelota, patear con las dos piernas. Es difícil, pero no imposible. Al que le toque marcarlo va a tener que hacerlo de la mejor manera. Además, lo que más le interesa son los resultados, por encima del juego bonito. Tengo que pensar en los resultados más que en el show, digamos. Obviamente es bonito ver a tu equipo jugar bonito, tenerla y todo eso, pero creo que lo principal son los resultados. Por último, lanzó su pronóstico para el domingo. Por último, ¿un resultado te atreves? No, no me atrevo a lanzar un resultado, pero... Plan alianza. Y nos acercamos a los 2 millones de seguidores en la cuenta Facebook. Ya estamos muy cerca de esta cifra, que sería un verdadero récord en el fútbol peruano. De por sí, alianza es el equipo que tiene más hinchas en el Facebook y uno de los más cotizados a nivel de Sudamérica. Juan Diego González Vigil también nos habla del compromiso. Ha dicho que el equipo tiene que estar 100% concentrado para conseguir un buen resultado. Destacó que el Abolich tiene buenos atacantes como Mariño, Merino, Velar, Pacheco, pero que alianza tiene que hacer su trabajo y sobre todo estar bien metido en el partido. Mayor concentración y mucho cuidado con la pelota parada. Eso es lo que se habla cada instante entre todo el plantel de jugadores. Uno en especial es el delantero Juan Diego González Vigil, quien tiene el mensaje bien claro. Este partido duro creo que en todas las líneas, no peleado en todos lados. Creo que nosotros y ahora somos equipos bastante complejos que van a hacer que el partido sea duro. El Lobo también se hace de la idea que el match ante el Ciclón del Norte será el partido más duro del campeonato. Es un partido duro, andar de visita con el puntero en una cancha difícil va a ser un partido duro. Pero lo que más recuerda González Vigil es que alianza siempre se ha acostumbrado a realizar buenos partidos de visita. Hemos hecho buenos partidos de visita y esperemos que el fin de semana también se haga. Y enfrenta justo al mejor local. Sí, por eso te digo, ha sido un partido duro y esperemos que se haga un buen partido, ¿no? Que se haga un buen partido y que al final con nosotros nos vamos. Y también pueden seguirnos por el Twitter. Nuestra cuenta es Club AL Oficial. Club AL Oficial. Ahí tendrán todas las informaciones de Alianza Lima. Informaciones, por supuesto, de primera mano. También conversamos con Francisco Pizarro, el preparador de arqueros. Ha dicho que está trabajando mucho con George Forsyth por temas puntuales. Como son la cancha sintética, los botes extraños que suele dar. Y también el viento, que por supuesto puede cambiar la dirección de un disparo. Aspectos muy importantes que tiene que considerar Alianza para el partido de este domingo. Donde ha dicho que se tiene que buscar la victoria. Porque Alianza como equipo grande está obligado a ganar en cualquier cancha. Más allá de que Juan Naurich es el puntero del grupo A. Para el preparador de arqueros, Francisco Pizarro. Primero está la historia de Alianza Lima. Para robar un resultado positivo de Chiclayo. Tienen un muy buen equipo, un buen entrenador. Y están haciendo las cosas bien. Ahora nosotros como Alianza Lima. Como plantel que tiene objetivos grandes. Creo que tenemos que ir allá a proponer. A plantear un partido inteligente. Sabiendo las condiciones del campo, el aire y todas esas cosas. Así mismo, el integrante del comando técnico manifestó que se han realizado trabajos diferentes con todos los arqueros del equipo. Debido a que jugarán en el gran sintético distinto al natural. Bueno, básicamente hay que tener cuidado con el bote. Es lo que más complica en un campo sintético. El bote no es el mismo que en un campo natural. Aparte el viento. Se puede complicar mucho cuando hace los saques de meta. El equipo rival siempre tiene la característica ya del Auris de apretar un poco. Cerrar un poco más en mitad de campo. Porque la pelota a veces no llega mucho. Entonces, eso hay que tratar de ver cómo lo mejoramos. Si abrimos el partido o simplemente nosotros vamos a intentar ganar los rebotes. Por último, resaltó la confianza de traerse los tres puntos a Matute. Sí, hay optimismo por hacer un buen partido allá. Sabiendo que es un rival que exige, que complica. Y ya saben que Alianza Lima jugará también el partido de reservas este domingo contra Juan Auris. Y se espera un buen resultado del equipo de Jaime Duarte. El equipo principal está viajando el sábado en la tarde y regresa el domingo en horas de la noche. El balance frente al Juan Auris en el 2013 fue bastante positivo. Se ganaron dos partidos. 3 a 1 en Lima y 1 a 0 en condición de visitantes con anotación del Colo y Valles. ¡Suscríbete al canal! Y a Leone de Salima Carlos Beltrán Apareció el Che La pelota detenida Inteligente la experiencia del capitán Rápido para poner la teclada Anderson Estabilitado Busca el espacio Vidales Vidales atrás Para que aparezca el zorro ¡Gol! De Leone Salima Golazo del zorro Wilmer Aguirre Todo nació con la inteligencia Y limpiándolo de Anderson El centro del sector derecho Inteligente Esperó lo necesario Atrás Vidales Y en primer el zorro Lo va a jugar en el lado El culo de Marino Pone el cuerpo Pone la posición Marino Y el destino Marino ¡Voy! Ciclo lleno Ciclo lleno ¡Finales de Dos! ¡No! ¡Voy! Vamos, rock Vamos, rock ¡Ja, ja, ja! Leone Salima Y como ya dijimos, Alianza Lima está cerca de tener 2 millones de fans en el Facebook, en el Facebook oficial, así que es un verdadero récord, deseamos, en el Perú y también dentro de los equipos más fuertes de Sudamérica, la gran cantidad de seguidores que tiene Alianza Lima. Los jugadores del plantel invitan al público a hacer like a las publicaciones, a estar siempre bien informados con la cuenta oficial del Facebook de Alianza Lima. Ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones en Facebook. Rumbo a los 2 millones, sigan apoyando. Rumbo a los 2 millones, sigan apoyando. Rumbo a los 2 millones. Ya estamos rumbo a los 2 millones. Ya estamos rumbo a los 2 millones de seguidores. 2. Llegamos a la parte final de Alianza Lima Noticias. No se olviden este domingo el partido frente al Juan Aurich. Tendremos toda la información de lo que ocurra en este encuentro, donde Alianza Lima, oportunidad de alcanzar el primer lugar en caso consiga la victoria. Incluso un empate sería un buen resultado, considerando que el siguiente partido de Alianza es contra San Simón aquí en Lima. Lo importante es salir con uno o tres puntos de la ciudad de Chiclayo este domingo y estaremos atentos a lo que ocurra en el Estadio Elías Aider. Con nosotros será hasta mañana.